Hemos visto que en redes sociales la ex productora de Gisela Valcarce, el ex pinky de Gisela, Pati Lorena, que la vez pasada se conectó con nosotros para hablarnos de Jessica Newton, ¿se acuerdan? Bueno, ella ha contado una anécdota que yo realmente había olvidado. Hay tantas cosas que me voy olvidando ya poco a poco de tantas anécdotas vinculadas a la televisión, pero ella me ha hecho recordar una de cuando se estrenó en el Perú con la productora de Gisela Valcarce, el GB en América Televisión, el programa Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya. Para el programa de estreno en el año 2017, es cierto que hablaron con mi productor de aquel entonces, Ney Guerrero, para que yo asistiera al primer programa a cocinar con mi mamá junto a María Pía Copelo y a su mamá. Entonces, bueno, eso no se dio, pero ella acá lo contó y por qué no se dio. Tori Time de cuando invité a Magali Medina al programa Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya, es Magali Medina con su mamá versus María Pía con su mamita. Bueno, y entonces llamaré aquí, Dios mío, a Ney Guerrero. Dije, hola, Ney, ¿cómo estás? Mira, tala Pati Lorena, ¿qué tal? Mira, nos gustaría que Magali sea la primera invitada con su mamita. Y Ney me dijo, bueno, tengo que preguntarle a Magali. Él me pregunta, ¿y Gisela sabe? No, pero yo la voy a convencer. Entonces Ney le preguntó a Magali y Magali aceptó. Dijo, bueno, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Gisela está enterada, ¿no? Le dije, tú no te preocupes, yo hablo con ella. Entonces, yo le dije a Gisela en la reunión, a Gisela, yo tengo un sueño, le dije. Y ya lo logré. Y solamente necesito que tú lo apruebes y que hagas que el canal acepte. Le dije, María Pía, papelo con su mamá, versus, tarán, cambié el proyector y la foto de Magali con tu mami. Y Gisela se queda así. ¡Ah, ya aceptaron! Magali, ¿me dien aceptado venir a mi mamá cocina? Sí, le dije, ya aceptó. Solamente falta que tú llames a Ney Guerrero. Porque le lo llamó a Ney Guerrero. Y me dice, hola, Gisela, ¿qué tal? Oye, mira, la verdad que, bueno, Pati, me acaba de contar que he hablado contigo para invitar a Magali, a su mamita, al programa. Y la verdad que, nada, estamos felices. Y nada, Magali ha aceptado y va a ir con su mamá. Entonces, ATV pidió de que, claro, Magali va, pero ¿quién? Luego ustedes tienen que mandar a alguien, ¿no? Ya, pues que venga Ethel y Jaco. Entonces, Gisela pidió permiso a los directivos del canal de América. Porque los directivos no quisieron. No quisieron que la Ethel y el Jaco vayan donde Magali. ¿Cómo vamos a mandar a Ethel y el Jaco donde Magali? Porque esa era la competencia con las novelas de Michelle Alexander. Entonces, ahí fue donde se cayó. Ay, qué pena. Y yo que había dicho que sí. Es que en esa época, era 2017, yo tenía un programa sabatino en los noches, los sábados. Y competí así con Gisela directamente. Un sábado ganaba ella, otro sábado ganaba yo. Porque eso es lo cierto. Porque a veces la gente cuando habla de mis cifras en latina, hablan cualquier pavada realmente. Como dirían los Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Eso es lo que habla la gente a veces, sin saber y sin tener conocimiento. Pero, volviendo a esta anécdota. Eso fue cierto, pero nosotros queríamos. Si yo voy a tu primer programa, es que en esa época nos comadreábamos con la Gise, ¿no? Ay, comadre, ay, mi comadre, comadre. Sí, sí, sí. En esa época. Entonces, digamos que se aceptó ir. Pero, a cambio, queríamos que Etel y Yaco vinieran a mi programa de los sábados. Por supuesto que eso no se aceptó. Entonces, yo no iba a ir de gratis también. O sea, como regalada no iba a ir. ¿No me iba a envolver en papel de regalo con mi lazo? No, tampoco. Una cosa es que de lejitos estábamos. Ay, comadre, ay, comadre. Más hipócrita la dos. Y después, pues, no, no, no. Así que dijimos, si ellos no vienen, yo tampoco voy. Pero no me había acordado de esa anécdota, ¿no? Tampoco pensábamos que era cuando estaba acá, pero no. Fue cuando yo estaba en la tina, 2017, en agosto de 2017. Bueno, eso quedó en anécdota. Nada más que en simple anécdota.